SACIR es siempre de esos títulos difíciles de analizar por lo volátil y errático de sus movimientos tanto al alza como a la baja sin embargo el aspecto está mejorando mucho por cuanto el precio ha corregido al tic el 50% de todas las subidas desde mínimos de diciembre movimiento que ha calcado también nuestro selectivo y en el más corto plazo además tenemos un pequeño doble suelo que se ha confirmado por encima de la resistencia ahora soporte de los aproximadamente 2,13 euros de lo que se deduce que en la medida en el que el título respete el soporte que presenta en los 1,96 euros entendemos que existe la posibilidad de que desde aquí con sus correcciones intermedias se reestructure de nuevo al alza con objetivo de subida en los máximos anuales los 2,37 euros y